¡Impresionante! La verdad, no te esperaba tan pronto. Hoy hemos sido agraciados con la presencia del Shogun. Ha venido a ver una competición de artes marcial. También querrás mirar, ¿no? Bien, te mostraré el camino. Este es el campo de tiro donde enseñan el estilo Takashima. Vital en estos tiempos de cambios. Aquí practican el tiro con arco a caballo. Con el tiempo, también aprenderán equitación occidental. Esta es la sala de esgrima, pero ha sido acondicionada para la competición. El Shogun debería estar ya aquí. ¡Eh! ¡Ah! Ahí está Río. ¿Por qué no vais juntos a dar una vuelta? ¡Por fin has llegado! Por cierto, he preguntado si podías participar en la competición. ¡Nada! Simplemente creí que te gustaría. No hace falta que me des las gracias. He oído que el Shogun en persona te entregará el premio si ganas en tres enfrentamientos. No es que el premio no sea atractivo, pero... La verdad, me gustaría mucho conocer al Shogun en persona. Dicen que es muy perspicaz. Y prudente también. Bueno, todo listo para... ¡Pues adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Maldita sea! ¿Cómo he podido perder? ¡Ándate con ojo! ¡Incluso una espada de madre! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Algo más? ¡Sin problema! ¡Vuelve cuando quieras! Con tu habilidad no puedes perder. Bueno... ¡Entra! Está claro que eres hábil en la lucha. ¡Empecemos! ¡No! 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 ¡La ambiencia! ¡No! 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 ¡Alto! Un espectáculo patético. Tengo que entrenar más. Sabía que podías hacerlo. ¿Cómo estás para el próximo enfrentamiento? Bien. Un espectáculo patético. ¡Aquí va a faltar algo más para derrotarme! 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 ¡Sé que puedes hacerlo! ¡Entra! Tenéis que darlo todo Si lograra avanzar, es solo un poco mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Me has dado una buena lección Oye, te conozco, nos conocimos en Yoshihwara Me confundes con otro, está claro Soy Yoshinobu Tokugawa, el Shogun ¿El Shogun? ¿Lo dice en serio? Parece que he hablado demasiado ¿No era nuestra intención faltarle al respeto a su excelencia? Ed, ¿y tus modales? No tienes que preocuparte Perder contra ti ha sido estimulante ¿Estimulante? Así es O sea, has esquivado un Shuriken Encontrar guerreras como tú no es precisamente fácil Ah, otra ronda Con luchadores de tanta valía Sé que podré hacer que Japón se recuere Haré que nuestra nación no tenga nada que envidiar de los extranjeros El tiempo lo dirá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.